Santiago Jiménez marca su gol 13 con el Feyenoord. Hola, mi gente, sean bienvenidos a Gol México. Santiago Jiménez marcó su décimo tercer gol con el Feyenoord en la Eredivisí, luego que hizo el 2-0 en el duelo ante el Vitesse. El Chaquito tomó un balón a profundidad y le ganó la posición a su marca para empujar el esférico ante la salida del portero. Jiménez saltó como titular con el Feyenoord y luego de media hora de juego finalmente se hizo presente en el marcador. El delantero mexicano ya había buscado el balón en el área con buenos movimientos, pero no había tenido fortuna en encontrar un espacio. El Chaquito recibió un pase de Calvin Steins para así aumentar la diferencia en el marcador y llevar de manera momentánea a su equipo hasta la tercera posición de la tabla general, ya que solo están por debajo del PSV Eindhoven y el AZ Alkmar, que son primero y segundo lugar respectivamente. La prensa española quien relató este partido de una forma espectacular, el mexicano se está volviendo en el goleador de la Eredivisí. Escuchemos. ¡Gol! 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 Se la pone en bandeja. El mexicano le marca el movimiento y Steins sabe perfectamente a dónde se le da con esa posición. Y pierde la idea. Es decir, discúlpame, Mitch, que te insista, tenía tres jugadores atrás. Sí, sí, sí. Lo que está haciendo el mexicano es de no creérselo. Este tío viene de una racha, desborda, se quita al español a Luis Casio. Y tremendo golazo, tremendo gol de Santi Jiménez. Con esto se vuelve... Ocho partidos de manera consecutiva, marcando para él. Ahora, ahora bajo este estilo, este estilo recupera la pelota con el chinguel. Sin duda, esto es algo increíble, algo que nos llena de orgullo a todos los mexicanos. Bueno, mis chavos, hasta aquí el video. Recuerden que si no quieres perderte de nada, solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Somos mexicanos como tú. ¡Suscríbete al canal!